restaurant bar la chelera este próximo 15 de septiembre están totalmente invitados para dar el grito mexicano en el mejor lugar de la diversión restaurant bar la chelera la presentación de los grandes eventos dj floyer mix con las mejores mezclas habrá cortesías en shots de tequila y las primeras cinco mesas juguetazo de 10 cervezas de cuartito totalmente gratis además regalos sorpresas visítanos en la siguiente dirección fraccionamiento hacienda del sol avenida puerta del sol plaza número 202 planta alta reynosa tamaulipas méxico no faltes bar la chelera te espera la chelera